Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a este canal, que como ya sabéis es vuestro canal. Estamos acercándonos a Semana Santa y como no, estas fechas van siempre acompañadas de un montón de recetas en todos los lugares y en todos los países. Yo me voy a ir en esta ocasión a Italia y voy a hacer una receta que sólo se hace para Pascua. Son los Tarari di Pascuale, creo que se llaman así, pero bueno, unas rosquillas de Pascua. Así que nos ponemos el delantal y vamos a por ello. Vamos a comenzar con 4 huevos a los que les vamos a echar una pizca de sal, lo que nos cabe en estos deditos. Y comenzamos batiéndolos e iremos echando poco a poco harina. Tengo 380 gramos de harina. Como os digo, iremos echando poco a poco para que se nos vaya mezclando con esos huevos. Este paso lo podemos hacer perfectamente a mano, pero nos costaría bastante, así que yo voy a usar la amasadora. Cuando ya se nos haya mezclado todo, cogeremos nuestra mezcla y vamos a dividirla en 8 partes. Si se nos pega un poquito, pues añadiremos un poco de harina a la mesa y lo que os digo, vamos a dividirla en 8 partes. Entonces, las podéis pesar o hacerlas irregulares, eso ya como vosotros queráis. Cogeremos nuestras porciones, yo estaba haciendo bolitas, pero en realidad no hace falta y lo que vamos a hacer va a ser unas rosquillas, digamos. Así que vamos a hacer un churro. Haremos lo mismo con todas nuestras porciones y cerraremos nuestra rosquilla. Cuando tengamos todas, vamos al siguiente paso. Antes de que se me olvide, no pongáis en exceso harina, solo al cortar, si veis que está muy pegajosa, pero no pongáis mucha harina porque si no después no podréis manejar bien la masa y tampoco pegar los bordes. Vamos a poner a hervir una olla con agua y le vamos a echar un poquito de bicarbonato, como media cucharilla, una cucharilla va a depender un poquito el agua. Vamos a tener un plato con papel absorbente para cuando saquemos nuestras rosquillas y cuando nos comience a sacar burbujita nuestra agua, vamos a poner, a asegurar bien los bordes de las rosquillas y a ponerlas en el agua a cocer. Así que aseguramos los bordes y las vamos echando todas. Tenemos que esperar a que nos suba la rosquilla a la superficie y una vez que nos suba la rosquilla a la superficie, lo que haremos será sacarla y ponerla a escurrir en ese papel absorbente que hemos dejado hasta que nos temple. Así que voy poniendo todas las rosquillitas y a esperar que suban. Ya nos están subiendo a la superficie, así que una vez que nos suban las iremos retirando. Y como os digo, las vamos a poner en un papel absorbente para que nos vaya escurriendo el agua. Las vamos a dejar que se nos templen para el siguiente paso. Enseguida que me han escurrido el agua, o sea, al momentito, que ya tengo empapada la servilleta, las retiro y las pongo en otro plato para que no se les quede pegada la servilleta. Cuando ya se nos han templado que las podemos tocar, ¿vale? Vamos a hacerles un corte alrededor, todo alrededor, pero sin llegar al final, ¿vale? Solo como si fuera hasta la mitad de nuestra masa. Así, todo alrededor. Y las colocaremos en un papel de horno que tendremos sobre una bandeja de horno. Mirad, abriremos, pues eso, un trocín ahí, ¿vale? Pero sin llegar al centro. Mientras tanto, tendremos precalentando el horno a 200 grados. Si lo tenéis un horno ventilado, pues lo podéis poner a 190, o sea, con ventilador me refiero. Hemos sacado nuestras rosquillas del horno y deciros que el tiempo, como siempre, va a depender un poco de cada horno, porque ya sabéis que unos nos calientan más que otros, yo os he dado un tiempo orientativo. Yo la he tenido con ventilador y no la he llegado a tener 25 minutos. Con 20 minutos las tenía hechas. Ya sabéis que mi horno va como le da la gana y unas veces me tarda más y otras menos. Pero por eso hay que estar siempre controlando un poquito. Bueno, ahora vamos a dejar que se enfríen y mientras tanto vamos a preparar la grasa que vamos a ponerles por encima. Pues tenemos 200 gramos de azúcar glas y el zumo de un limón. Lo que tenemos que hacer es ir mezclando hasta que consigamos nuestra glasa. Yo lo voy a echar todo y después ya le daré la consistencia que yo quiera. Si la quiero más gordita le echaré más azúcar y si la quiero menos gordita, pues más fina, pues le echaremos un poquito más de zumo de limón. Si no queréis echarle más zumo de limón, pues un poquito de agua o de leche también podéis echarle y tendríamos nuestra glasa. Yo de momento me quedo aquí batiéndola para quitar además todos esos grumos que se nos pueden hacer. En las cantidades que hemos echado queda una glasa muy, muy líquida. Entonces a mí me gusta que esté más espesa, con lo cual le voy añadiendo azúcar hasta que consigamos la cantidad que, o mejor dicho, el espesor que cada uno desee. Y que te gusta más clarita, más clarita. Y que te gusta más gordita, más gordita. Se puede hacer de ambas maneras. Bueno, esta es la consistencia que yo voy a utilizar y vosotros podéis hacerla como os guste. Con las cantidades que os he dado también podéis usar menos azúcar usando menos limón. Entonces ir echando el limón poco a poco hasta que consigáis la consistencia que queréis. Pero yo quería bien de glasa y por eso he echado el limón entero. Eso ya vosotros al gusto. Bien, pues una vez fríos nuestros taralis, nuestras rosquillas de pascua, pues lo que podemos hacer es dos cosas. Bien, pincelarlos o incorporarlos enteros en la glasa. Yo prefiero pincelarlos. Y poner glasa también por la parte de abajo, vamos, porque lo llevan también, ¿eh? O sea, no es que solo pongan por arriba, no. Les ponen bien de glasa por todo. Pero lo podéis hacer como vosotros queráis. ¿Vale? Yo ya os digo que pincelo primero la parte de fuera y después, una vez que tengo pincelada toda la parte de fuera, es cuando les echo el resto de la glasa también por encima. Estos, estas rosquillas pascuales, ¿vale? Van tanto lisas, sin nada, solo con la glasa, o decoradas. Ahora os digo cómo las decoramos. Bueno, una vez glaseados los tendremos que dejar secar. Pero si los queremos decorar, pues les echan bolitas de colores. Tendremos que hacerlo cuando nuestra glasa esté fresca, pero ya no se nos escurra porque si no las bolitas también caerán con la glasa. Y esto ya al gusto. Si las preferís coloreadas, con más anises, con menos anises o sin nada. Eso ya al gusto. Bueno, yo le pongo colores porque ya que estamos en Pascua y Primavera y tal, a mí me gustan con colóricos. Así que mirad, vamos a abrirlas para que veáis cómo son, ¿vale? Y, bueno, pues qué os voy a decir. Está riquísimo. Es que la glasa de limón les da un punto increíble. Están muy buenos. Ya habéis visto, son súper fáciles de hacerlos. Recomiendo que os pongáis manos a la obra porque de verdad están buenísimas. Merecen mucho la pena. Sobre todo por eso, porque son fáciles y están súper ricas. Si no las conocíais, venga, animaros. Las hacéis y me comentáis qué tal os han salido. Y si las conocíais o tenéis alguna versión parecida, también nos lo ponéis en los comentarios. Y todos aprenderemos un poquito la primera yo. Ya os digo. Bueno, sin más que deciros, nos vemos en el próximo vídeo. Un besito. Chao.